Salud mami Ya veo donde me tengo el muro Porque el día de arriba lo cabe ya, ¿no? El día de arriba no lo cabe Venga, va en tu casa Venga, va en tu casa Hombre, que llueva y tiene... El parasol también queda bien ahí Estamos flipando aquí con la cultura Ya voy a venir a vueltas No voy a acusar Ciegos como rata No voy a acusar Ciegos como rata De la patrona Que ponen los farolillos Y este... Ay, no hay que... Ay, no hay que... Uy, espera, qué impresionante Hombre, lo que es una quina es una quina Mira... Vejo que no lo pruebemos No, ya sé que me han regalado No puede ya ¡Gracias! 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 Todo iguales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!